Damas y caballeros, como podéis observar, sí he cambiado la iluminación de este vídeo por una luz más roja, más sangrienta, más en plan... Oye, más gore, ¿sabéis? Más gore. ¿Sabéis por qué? El vídeo que os traigo hoy va sobre un videojuego que probablemente os vaya a interesar muchísimo y que, bueno, está a un precio más o menos razonable, pero que probablemente vaya a merecer mucho la pena si os gusta este tipo de videojuegos. Así que, oye, atentos porque lo que vamos a mostrar hoy es un juego bastante guapo y bastante único para ser en Nintendo Switch. Me parece una oportunidad bastante guapa para disfrutar de un juego que es bastante diferente al resto del catálogo de Nintendo Switch. Hemos tenido shooters, hemos tenido plataformas con Mario, hemos tenido incluso peleas, hemos incluso tenido carreras... Pero este es un género... ¿Cómo lo considero yo? ¿Cómo lo llamaría yo? Es un género como bélico, pero a la vez de sigilo y a la vez de mucha paciencia, porque sí, si no eres paciente, la cagas. Y es así de sencillo y es como lo dice el título de este vídeo. Si no eres paciente, la cagas con este videojuego. ¿Y qué videojuego es? Estamos hablando de Sniper Elite V2 Remastered. Sniper Elite V2 Remastered. ¿Cómo lo diríais? ¿Sniper Elite V2 o Sniper Elite V2? Me lo decís en los comentarios. Ya no sé quién habla rollo inglés y quién habla rollo español. No lo sé, pero me lo dejáis saber en los comentarios, porque sí. El tema es que este videojuego es de la Segunda Guerra Mundial. O sea, precisamente a finales de la Segunda Guerra Mundial ya lo que es la Alemania nazi ya está perdiendo la guerra y ya no tiene nada que hacer contra los aliados, pero tú eres un francotirador infiltrado que lo que tiene que hacer, y básicamente está en Berlín, por cierto, estás metido en pleno Berlín, lo que tienes que hacer es detener las diplomacias que está teniendo la Alemania nazi y con el Ejército Rojo, con los que vienen siendo los rusos. Tienes que detener que los rusos caigan la tentación en conseguir ese armamento y esos misiles y todo eso. Y tú tienes que, como francotirador, disparar a ciertos científicos y a ciertas personas importantes que están llevando a cabo esas diplomacias y tienes que matarles. Y ahora, así, en plan, dicho así muy por encima, suena un poco a... ¿Un poco coñazo, quizás? ¿No? ¿Tal? No, no es un coñazo, en serio. Está muy guapo. Y además, este juego, aunque tiene en el título la palabra sniper, es decir, francotirador, no todo el rato estás con un francotirador. Tú vas a tener tu Thompson de toda la vida, vas a tener tus fusiles, vas a tener todo. Pero ¿qué pasa? El gameplay principal, la jugabilidad principal de este videojuego es precisamente el francotirador. Que, por cierto, yo he jugado a muchos shooters, he jugado a muchos juegos de tiroteos, como quien dice por ahí. Y, de verdad, la sensación y el placer de usar un francotirador, para mí, nunca ha sido tan grande en otro videojuego que no haya sido este. Este videojuego, la sensación de ser un francotirador, la sensación de usar un francotirador, un arma de ese tipo, y disparar a lo lejos, aguantar la respiración para mantener el pulso y todo eso, disparar y todo eso, de verdad, sienta de una manera increíble. Y, de verdad, quiero hacer una especial mención a las maravillosas cámaras lentas que hace el juego cuando tú haces un headshot y aparece esta cámara famosa del X-Ray. Me encanta, soy súper fan. Y, además, es muy épico, o sea, la sensación de increíblemente satisfacción que llevas a la hora de disparar a una persona es preocupante, ¿vale? O sea, no soy asesino ni tengo problemas mentales, pero es satisfactorio y, de verdad, es un placer matar gente en este juego con un francotirador. Ya lo sé, ¿vale? Doy miedo, pero no pasa nada. Dios mío, hay un perro que está ladrando todo el rato. Perro, perro malo. Así que, este juego, básicamente, originalmente ha sido del 2012. Es un juego que se lanzó en su día en 2012, pero se ha decidido relanzarlo en todas las plataformas, ojo, ya no solo en Nintendo Switch, en todas las plataformas, he remasterizado, básicamente. En otras plataformas, como a lo mejor PlayStation 4 Pro o incluso la propia PC, pues va a estar en 4K HDR, vas a tener esas funciones. Pero bueno, en Nintendo Switch lo bueno es que va a 1080p nativos y en vuestra, básicamente, en vuestra pantalla de la Switch en pequeño, en portátil, lo vais a ver a 720p. De hecho, este juego, en modo portátil, se ve muy guapo. Se ve mejor en portátil que en la pantalla grande. La experiencia de jugar este juego en portátil es muy buena. Es una muy buena experiencia, muy positiva, sin ningún tipo de queja. Me encanta. Y lo mejor de todo es que este juego no se queda en tan solo la historia que os he mencionado. Vais a tener también el modo single player de toda la vida, pues, un jugador. Pero en el un jugador no solo tenéis la campaña, sino que también tenéis, bueno, podéis seleccionar misiones separadas de la campaña, pero también tenéis otros modos. Tenéis retos y el killtally, que son diferentes retos. El killtally es sobrevivir cuanto puedas y matar y sobrevivir cuanto puedas el máximo tiempo posible. Y challenge, pues, como dice el nombre, retos, pues son retos. Diferentes retos que os ponen. O sea que, os digo, no es solo una campaña, no es solo una historia, que aunque la historia sea un poco sencilla, pues tenéis un montón de opciones para jugar y un montón de opciones para elegir de juegos. De verdad, o sea, brutal. Me parece increíble. Pues que además, y esto soy súper fan, aún no lo he podido probar por desgracia, porque no he tenido a nadie ahora mismo con quien jugar, pero hay un modo cooperativo. Madre mía, ojalá más videojuegos a día de hoy tengan modos cooperativos. He visto vídeos en YouTube de este modo cooperativo y de verdad, lloro de alegría de ver eso, de ver un modo cooperativo en un videojuego a día de hoy, aunque sea del 2012, pero que se relance un videojuego y que se relance con este modo cooperativo. De verdad, me alegro muchísimo, porque el cooperativo te anima a juntarte con un colega y a jugar con tu colega y a tener ese pique de ¡Oh, Dios mío, qué has hecho! ¡La has cagado! ¡No sé qué! Y me encanta, de verdad. Modo cooperativo, pues lo que dice modo cooperativo, tú y un colega trabajáis juntos para poder sobrevivir en esa Alemania nazi. ¡Maravilloso! ¡Maravillosísimo! Dos francotiradores y pues hay una estrategia detrás y os posicionáis y disparáis y pues todo eso. ¡Maravilloso! Y multijugador en general, ya no solo online, sino también local. O sea, que si hay un colega que también tiene una Switch con este juego, podéis jugar en local. Y el multijugador local, pues eso, tienes diferentes modos de juego. Hay muchos modos de juegos, entre ellos el famoso Captura la Bandera o el famoso Deathmatch de toda la vida, ya sea Team Deathmatch, Free for All... Hay de todo, hay muchísimas cosas. Hay DLCs incluidos también, como la misión de matar al Führer, matar a puto Hitler, cosas así, o sea que... Maravilloso, sinceramente. ¿Y qué decir del juego en sí? Como bien he dicho, este juego consiste en sigilo, consiste en paciencia, consiste en esconderse y a veces también consiste en ir un poquito a lo loco. Porque a veces, aunque seas demasiado paciente, a veces es muy difícil mantener esa paciencia y a veces es muy difícil ser del todo sigiloso porque te van a encontrar. De hecho, a veces, me da la sensación de que a veces los enemigos tienen visión X-Ray y te pueden ver a tomar por culo de lejos o te pueden ver por un pequeño fragmento que se vea de ti y eso me da un poco de rabia a veces. Pero, de verdad, lo que es el sigilo en este videojuego es súper crucial, muy importante. De hecho, te dan diferentes cosas para poder aprovechar de ese sigilo bien y fácilmente. Por ejemplo, tienes rocas para distraer a los enemigos, hacer el ruido. Un poco lo típico de siempre, ¿no? De cualquier juego de sigilo. Lanzas una roca o lanzas algo y distraes al enemigo. El enemigo está mirando en plan ¡Oh, que Dios mío! ¿Qué está pasando? Y tú por detrás le debollas el cuello. Cosa que es maravilloso. Pero lo mejor de todo es que también tenéis otro tipo de cosas. Tenéis como minas o trampas, minas y trampas y si los enemigos tropiezan pues eso explota y se mueren y pues obviamente pues se lía parda. Cosa que es maravilloso. Tenéis las granadas de toda la vida, tenéis vuestras armas de toda la vida. O sea que es un juego que no solo consiste en usar un francotirador. Tenéis un montón de cosas y un montón de opciones y podéis elegir entre ir súper sigiloso e ir muy poco a poco eliminando enemigos y poco a poco o puedes ir a lo puto loco. Puedes ir a lo loco disparar pa 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 y puedes disparar y a veces esconderte pero disparar todo el rato. Lo bueno es que si vas por el lado del sigilo y tratas de esconderte y todo eso, lo bueno y lo mejor de todo es que podéis coger los cadáveres de las personas que vais matando y podéis esconder los cadáveres. Ya que si el enemigo encuentra un cadáver, se alarma y pues salta la alerta y que todos se ponen a buscarte a ti y hasta que te encuentren y te maten. ¿Vale? Así que lo bueno es que y lo recomendable es que si vais a por los sigilos es que cojáis el cadáver del enemigo y lo escondáis en algún lado donde creáis que nadie vaya a pasar por ahí. Cosa que también me parece fenomenal. Para ser de 2012 me parece un juego completo, me parece un juego que está bastante bien. Gráficamente en la pantalla en la pantalla grande yo estoy jugando en una pantalla 4K ¿Vale? Bastante grande de unas cuarenta y pico pulgadas y vale no se ve de maravilla quizás porque yo también estoy acostumbrado a tener mi Playstation 4 ahí mi PC y todo eso pero tampoco se ve mal se ve bien se ve mejor que la versión original en 2012 eso por supuesto pero donde si es una maravilla para los ojos es el modo portátil ya que en la pantalla pequeña se disimula bastante temas de texturas temas de iluminación quizás según algún tema pues que hace que el juego que se vea y que se note que es del 2012 pues aquí lo disimula mucho más en la pantalla pequeña cosa que es muy buena muy buena noticia maravillosa lo ideal es jugar en una pantalla o jugar con un mando pro ¿Vale? Lo ideal es jugar con un mando de toda la vida con un mando pues porque a la hora de apuntar tener un joystick más grande pues ayuda muchísimo más no es lo mismo apuntar con un mando pro que apuntar con esta cosa pequeña de un joystick de un Joy-Con ¿Vale? Así que bueno está un poco en vuestras manos en plan según como queráis hacerlo y todo eso ¡PAPAM! 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 Pero es de verdad un juego maravilloso Tenéis enlace ahí en la descripción si estáis interesados en comprar este videojuego si estáis interesados en este juego tenéis enlace en la descripción pues oye pues porque de verdad yo lo recomiendo y solo lo he empezado a jugar pero de lo que llevo jugando me está gustando mucho voy ahora de viaje a Barcelona y voy a seguir jugándolo de camino a Barcelona voy a jugarlo por ahí cuando pueda en el hotel y tal y pues voy a estar jugándolo y pues cualquier cosa iré diciendo en Twitter cualquier cosa también podéis seguir en Twitter lo que sea que están todos los enlaces en la descripción de mis redes sociales así que chacho apaga la luz dejadme en los comentarios que opináis de este juego si os interesa o no os interesa si os parece maravilloso o no os parece maravilloso me lo dejáis saber ahí en los comentarios porque vosotros sois dueños de esa sección chavos y caballeros ser felices y recordar que la vida es hermosa porque siempre es hermosa chaito chicos chaito chaito bella chau bella chau bella chau 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 o ve la gente que pasenano mi diranno que el fior es esto el fior es partigiano o bella chau bella chau bella chau 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 este el fior es